En cuanto al tema de la implementación de entrega de medicamentos sin receta con respecto a PAMI, es un acuerdo que hicimos temporariamente con la delegación, con la UGL de Bahía Blanca, con la doctora Paola Boedo y su equipo. El tema es el siguiente, no es que no va a existir la receta, sino donde haya la posibilidad de que un médico envíe a la farmacia por mail la receta, lo puede hacer. Después la farmacia arbitrará los medios junto con el médico o con la filial de hacerse de la receta, porque si la farmacia no tiene la receta, no la puede cobrar después en su momento. Así que esa es la idea. En el caso de que haya algún médico de cuarentena, en realidad tiene que dejar a su suplente, pero en el caso de que tenga problemas, que consulte en la farmacia a ver si puede arbitrar este medio vía mail momentáneamente y mientras dure esta cuarentena. Esperamos la buena voluntad de las farmacias y sobre todo de los médicos también, para que se pueda argumentar y hacerse de la receta antes de la presentación en la farmacia.